¿Saben qué tengo ganas de hacer, boludo? Voy a pensar, no sé Tengo opciones, tengo opciones Amigo, ¿les llevarían unas buenas invasiones? Un ratito de invasiones Un par de invasiones, unas 5 invasiones Por ahí, pero la de ese gang Pero así, pero tenemos que caerle Y tirarle toda la buena Pero tirarle toda la buena en el sentido Plum, follow, 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 follow Plum, soy re capo, soy re piola, sí Pero re como a subirsele a alguien, boludo Sí, sí, pero tengo que ver con ganas Vamos a despedir Ahora es cuando me dicen, mi amigo streamea Y le gustan las pollas en vinagre ¿Lo podés invadir? Sí, amigo, ahora lo voy a invadir Bauti Peláez, vamos a la guerra con Bauti Peláez, boludo Vamos el pro con todo ¿Qué ponemos? Tipo O sea, vamos a poner tipo, sos un capo Román Bass ya le pegó el follow Por el amor del señor Jesús Son especiales, yo los quiero Pero qué especiales que son, vamos Va, eh, vayan entrando En el chito doy cringe, bro Me estás matando Me estás matando Amigo, no me estás a comer, pa, de pelado Amigo, tiene ojos muy rojos Ha fumado porro Ha fumado porro Amigo, amigo, mirá como tiene los ojos Mirá como tiene los ojos, es terrible Bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidos Buenos auris Sí, amigo, terrible droga Bien, amigo, me gusta Recomendeme gente de fumar porro Yo me entiendo, boludo Volvemos a la base Tipo Me gustan Tus rulos Abrazo, perro Listo Voy, Tucson ¿Qué más me dijeron? Vamos con otro, vamos con otro, vamos con otro Vamos con otro Es la menos falsa Literalmente Hola, el señor Godwell Estamos invadiendo Los invito a todos Que se sumen a ver Señor Becerra No lo sigo a Señor Becerra A ver cuánto tiene Tiene que tener poco O sea, bueno, poco igual 16 No es poco Pero 7 espectadores Está siendo maravilloso Ay, pero le retos Que olmar le siento Para, para, para No da nada Son ¿Estás listo? Estoy tan cerca Estás literalmente en una planeta diferente ¿Cuándo es? Hola, hola, hola Hola, hola Felicidades Dale, dale, dale Felicidades Dale, dale, dale Yo dijo Bla, 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 bla Lauti Gracias por el follow Dale, 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 dale Bienvenido en la bebida Robito What? No, Brandon Ni no, Brandon Ni no, Brandon Ni no Ay, no me veas que es un Ay, no veas que es un Ay, no veas que es un boteo Estoy traumada Perdón Estoy re traumada No, estamos igual Chicos Quiero, quiero que sepan Que estoy re traumada No, estamos igual Estamos igual Bueno, te voy a agregar como amigo Pero para hacer mejor Que tengo que seguirte Te agrego como amigo No, gracias a vos Te agrego como amigo Maldito ese gano Pero vuelvo Perfecto Amigos, muy capa Muy buen invade Muy buen invade ¿Qué nos recomendó? Jesús Eh, Jesús Buen criterio Jesús para los invade Buen criterio Jesús para los No, Jesús Alta recomendación Vigitamente alta recomendación Alta capa La seguí Probablemente me pase Me cayó muy piola Yara Napo A ver, Yara Napo Vamos con eso, boludo Yara Napo Hoy me levanté re fachera Me gusta, pará Me gusta la autoestima Vamos a ver qué onda Cómo recibe Vamos a ver cómo recibe Tu voz Eh, les voy a pasar el link Les voy a pasar el link Eh, follow, follow, follow Hola, hola, hola Follow, hola, hola Si hola de llegan Blum, blum Ya lo saben Eh, pero Eh, rápido Rápido Vamos Va cayendo, va cayendo Va cayendo, va cayendo Va cayendo Me botearon ¿Me botearon? Me botearon Te estamos boteando No son nombres de bots Tengo miedo Hola a todos ¿Qué está pasando? A la gracia ¿De Bofe? ¿Qué? No, Bofe no No, Bofe no ¿Cómo es que Bofe? No 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 ¿Qué no es la Dece Gang? Yeah Tengo miedo ¿Qué está pasando? Tengo miedo Pará No Es una evasión No te mueras De Nacho A ver Nacho Nachito Nacho Nacho Dice Tengo miedo, boludo A ver Amigos Buenas invasiones Vale, no Vamos todos juntos Follow, follow, follow Follow, follow Follow de Chegan Follow, follow, follow Follow de Chegan Vamos, eh Gracias Gracias, Roquito Muchísimas gracias Por ese follow Amigo Muchísimas gracias Dale, dale, dale Dale, dale Velarde Muchísimas gracias Por ese follow Eh, qué onda Qué onda Vamos los pibes Eh, 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 eh El Nachito está en la casa Gracias, Nachito Gracias, amigo Por ese Eh, regracido el pibe Un capo Muchísimas gracias Por la invasión, amigo Gracias Que onda, panda ¿Cómo estás? Te amo, culiarme Que onda, pao Te amo, también te amo, amigo Y culiarme cuando quieras Pajero Gracias por el Pajero A ver, a ver A ver si se animan Unos pasos Te animas a tirarte Unos pasos Para agradecer Bueno, bueno Si quieres Me tiran los pasos Si Sexo Bueno, tienes que Me tiran los pasos Me tiran los pasos Amigo Si 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 Que buena animación Buena Si Amigo Amigo Volvemos A la base Alto Capo Y mucha Suerte En el Estrema Este tenía pinta Que bailaba, boludo Nah Godine Godine, boludo Corazones Donciano, amigo Donciano Si Mirá los follow Va, va, va Que está pasando Amigo Mirá los follow Te fuiste goteado, papá Te fuiste goteado, papá No me gotearon La DC La DC gang No me gotearon Jurame por Dios Que no me gotearon Se viene, asco Pedí perdón A la graya La bofe O te tiramos Me cago en bofe Me cago, me cago en vos ¿Es bofe posta? Me están pelotudeando ¿Quién es? No es bofe Ahora te digo quién es Acá Re picada Amigo Re picada Hola, te digo quién es Es Nacho Ah, es Nacho Hola, Nacho Ciancito, Pegaso Muy bueno Tomi No, no son mis amigos viejos, eh Te recomendaron unos amigos tuyos Y la verdad que no, se equivocaron Alto crack, perro y chau, boludo Chau, Nacho, chau Toda la banda de Nacho Chau, DC Les mando, aquí a Stitch Les mando un saludo Espera que... Están perdón Nada ¿Qué? Los despleta Espera en la suya Amigo, el nivel que maneja este cristiano Se habló solo con la voz de Stitch Amigo, se habló solo con la voz de Stitch Dos espectadores Uy, amigo, hay que romperle todo ese chon Oh, se recuperaron con los follow Qué capos Qué capos, boludo Bien los pibes Bofe, naa No me jodas No me jodas, Bofe No me jodas, guacho No, amigo, no Mirá todos esos corazones ahí, guacho Qué grande, boludo Estaba hace dos horas con un espectador Dos espectadores, boludo Se la re banca Y la mente se la banca demasiado Qué grande, amigo Se la banca demasiado, boludo Nacho, es Nacho Tiena, papá Sos una bestia Y seguí Mandándole La de ese gang Ah, igual, para, creo que todavía no sabe Que somos nosotros, boludo Ya me voy a enterar que fue Nacho, ¿verdad? Nacho, Nacho, para ver Qué grande, amigo Se repartieron estos follow Gracias por la buena onda, guacho En serio Son un bienvenido siempre que quieran Vamos a intentar hacer 300 horas En mayo, así que Bueno, ojalá le mandíguen el pib, boludo A ver Quedan dos invasiones Tiene que ser muy pocos viewers De verdad, o sea Tratemos de que no supere la bala de los 10 Tratemos de que no supere la bala de los 10 Vamos con Nico Coco, boludo Vamos con Nico Coco también A romperle todo, Nico Coco Ante última invasión Ante última invasión del día Juegazo el PSI, boludo Listo Vaya, 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 vaya Me están asesinando Las voces gas No, callate Me risa Me cago risa Muchas gracias, amigo No, chodese ¿Por qué me suena? Yo no sigo este menondo ¿Vos sabés que creo que sí? Si me sigue me pongo rojo a eso Me pongo rojo, Susi Amigo Le pegué Soy un capo Ya te seguí Eh, na Buena Eh, na Muchas gracias, amigo Manejo toda la movida Manejo toda la movida Muchas gracias Amigo, volvemos Eh, alto capo Alto capo Re buena onda Re buena onda, boludo Ro, roquito ¿Te llamas Roku? Mi perro se llama Roku también Ya paso Vuelvemos a la base Muchas gracias Y me voy por la buena onda Te dijo nombre de perro Amo el stream, boludo Es lo más divertido del mundo Literalmente mi hijo va a ser streamer Literalmente Cuando mi hijo dude de su vocación Le voy a mostrar ese clip Le voy a mostrar esto, boludo Cuando tenga un hijo Le voy a mostrar ¿Vos que querés ser re grande? ¿Quiés ser un abogado? ¿Qué corrupto, hijo de puta? ¿Político? ¿Qué asco? Médico, muy difícil la carrera Prende el OBS, boludo Prende el OBS Así me llaman a tus moderadores En vídeo Qué hermoso Me gusta lo que me dijo, boludo A ver Última invasión Última invasión Última invasión Alguien que tenga Cero Mentira, no hace falta Pero que tenga poco Muy poquito A ver Ivander voy a buscar El que menos tenga Ivander ¿Busqué Ivander? Literalmente Ah, no, Tevander Mala mía Soy recibo Mala mía Tevander Tiene 8000 espectadores Bueno, vale De boquita te vamos a dar Entonces A ver Pero Genshin Impact Pero Genshin Pero cambiate la categoría Ahí, 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 lo cambió Recién prende A ver, a ver Espera Espera, a ver Espera La música sin copyright Me fascina Está, está tímido Está todo el 20 Para, bro Dios Eo, eo Las historias Ahora las resubo Termino las invasiones Y las resubo Te lo contesté, José A ver, Gallego Velasco Para A ver, Gallego Velasco Voy a ver a este pibe Voy a ver Es la última Vamos 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 Entonces Voy Voy primero Voy primero Voy primero Fabri La concha De tu mamá La puta Fabri Bienvenido O bienvenida Dale 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 Va 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 Yancito 10 Oh, que rápido Ok Vamos Colta, boludo Colta Colta ¿Qué está pasando? Colta, boludo Momento, colta Momento, colta Lo que me hace muy feliz Esto Ay, no, no No, no Corazones Corazones, corazones, corazones No, no Me hace muy feliz Ay, te amo, amigo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ah, qué capo ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Qué te pasa? ¿Cómo ocurrió todo esto? Quiero ver qué está pasando Nacho Voy a ver Voy a ver qué es Qué gran el pegue Qué gran Muy buena última invasión ¿Cómo no? Con ese Es que Muy buena última invasión Tipo Genial terminar así Así dan ganas No puede ser Hermano Los amo Qué grande Muchas gracias De verdad Oh, yo recién Prendí Aprendí hace como 10 minutos Muchas gracias Nacho Te adoro Muchas gracias De verdad Me va a ser muy feliz Los adoro Esto Esto es lo Es lo más bonito Que me ha pasado en Twitch Qué loco Qué loco Qué bien salió eso Pero también Sería mucho mejor De lo que podíamos esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!